El exguerrillero Henry Zelaya afirma que la reciente resolución publicada en la Gaceta sobre la ratificación de las elecciones son una tendencia de parte de la política del gobierno de hacer a su conveniencia las cosas. Al leer la resolución que han emitido en la Gaceta, el Consejo Supremo Electoral, pues miramos que es la misma tendencia que ha tenido el gobierno. Por mis pistolas hago las cosas. Y aquí las cosas se van a hacer como yo quiera. Y desgraciadamente Daniel Ortega conoce mucho del zancudismo de algunos y los está promoviendo. Entonces, primero, pues. Una ley constitucional no puede ser cambiada por el Consejo Supremo Electoral. Primero. Segundo, el hecho de que el Consejo Supremo Electoral, su presidente, es alguien que está sancionado por los Estados Unidos. O sea, él como diciendo, pues. Me vale lo que diga los Estados Unidos y la comunidad internacional. Zelaya aduce que antes de hablar de elecciones se debe priorizar las reformas electorales, la liberación de presos políticos y libertades públicas, como también el ingreso de los organismos de derechos humanos en el país. Creo que lo más sensato es hacer lo que dijo Monseñor Baez, ¿verdad? No existe ninguno de los partidos que está limpio, que esté limpio. No existe. Aquí lo ideal sería no promover la apertura de varios partidos, ¿ya? Sino que hay que promover una apertura de un partido, ¿verdad? En el cual, no sé cómo se llame, pues, ¿verdad? En el cual, verdaderamente, cumpliendo todos los requisitos anteriores, antes de pensar en partido aquí, hay que liberar a los presos políticos. Y no tres o cuatro, como lo pudo haber hecho ayer. Todo tiene que ser liberado. Primero. Dos. Antes de pensar en un partido político y antes de pensar en ninguna elección, aquí tienen que regresar todas las comisiones de derechos humanos. Tres. Aquí hay que haber una comprobación del desarme de la gente que él armó. Él fue el que metió a Nicaragua en este enredo por segunda vez. Ya lo hizo. Entonces, aquí, antes de pensar en cualquier cosa, vos tenés que tener mínimo esas condiciones. Si no, olvídate de andar hablando de partido político o andar hablando de elección. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.